¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará de besos, solo yo ¿Quién te hará tripiar? Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar, él me empieza la cabeza ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime quién te quitará las espinas de tu corazón, solo yo Tú mi religión, guayo, guayo Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar, él me empieza la cabeza Hoy te irá besando hasta los pies ¿Quién subiendo hasta la cabeza? Que te irá besando hasta los pies ¿Quién subiendo hasta la cabeza? Que te irá besando hasta la cabeza Que te irá besando hasta los pies ¿Quién subiendo hasta la cabeza? ¿Quién subiendo hasta los pies? Hoy te voy a besar, él me empieza la cabeza Hoy te voy a besar, él me empieza la cabeza Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Hoy te voy a besar No piensa la cabeza Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te llevo a besar No piensa la cabeza Hoy te quiero más que siempre Hoy te quiero más que siempre